Fue un mandato del gobernador Lifchitz a todo su gabinete cuando asumimos allá a fines del 2015. Nos pidió que estemos permanentemente presentes en los barrios, en las distintas instituciones, recorriendo. Conociendo un poco de la realidad de cada una de las localidades, en este caso de la ciudad, del departamento. Así que es un poco cumplir con ese mandato. Y cada vez que nos vamos de cada institución, de cada vecinal, de cada reunión con vecinos, nos llevamos un montón de tareas por delante porque se necesitan un montón de gestiones. A través del gobierno provincial vamos canalizando, a través de la misma municipalidad. Debemos destacar que cada vez que la requerimos siempre estuvieron presentes, dándonos una mano y pudiendo canalizar las demandas de los vecinos. Así que en eso estamos muy contentos. Y la verdad que recibimos un gran agradecimiento por parte de los vecinos en acercarnos, en estar presentes, conociendo un poco más de la realidad en la que viven. Y bueno, les agradecemos a todos la invitación a su barrio, a su realidad, y también el recibimiento con el que nos esperan. ¿En qué zonas estuvieron ya? Bueno, estuvimos en varios barrios de la ciudad, a través de las vecinales o de grupos de vecinos. Estuvimos en Lusuriaga, en San Lorenzo, en los barrios que están pegados a nuestra costa, que son muchas veces los más postergados. Y esto no es propio de este gobierno, sino de años de postergación que vienen sufriendo. Entonces, me parece que son los más prioritarios a la hora de ir a escuchar. ¿Cuál es lo que más le transmiten, digamos? ¿Cuál es el tema más recurrente que transmiten los vecinos de esas zonas, por ejemplo? De esa zona, puntualmente, por eso te decía que son años de postergación. Es la cuestión urbana y el desarrollo urbanístico. También que ahora se está haciendo una importante inversión en materia de infraestructura barrial. Así que se le está dando respuesta. Pero, bueno, ellos necesitan de un mayor dinamismo a la hora de darle respuesta en cuestiones urbanas básicas. Lo que piden muchas veces es la apertura de una calle como para poder, que puedan llegar los servicios, que puedan transitar normalmente. Y eso también tiene un importante impacto en materia de seguridad. No nos olvidemos que cuanto más ordenado está el territorio, más iluminado, más espaciado, más difícil es que florezcan puntos de delincuencia. Ahora, el gobierno provincial empezó a tener mucha más presencia, en toda la zona, más que nada en la zona de Villa Constitución, en el departamento, ¿no? El gobierno provincial está dando respuesta, por lo menos desde esta nueva gestión que estoy integrando yo, en materia de infraestructura, que, bueno, es la impronta del gobernador Lifchi, ¿no? Se le está dando una impronta muy grande a la cuestión de infraestructura. Lo acompañamos al gobernador en su visita también al barrio Palmar, donde nos reunimos con los vecinos damnificados por el temporal, a quienes también se les está dando una respuesta a través del municipio. No solo a los damnificados puntualmente, sino también las grandes obras que el barrio necesitaba para poder terminar con los anegamientos que venían sufriendo, por lo menos en este último periodo. Respecto a las infraestructuras, que te decía, sí, no nos olvidemos que el gobierno provincial le solicitó a la legislatura un endeudamiento por 500 millones de dólares, que fue aprobado, el gobierno nacional autorizó solo la mitad de ese endeudamiento, pero ese dinero alcanza para las grandes obras de infraestructura que el gobierno provincial está llevando a cabo, las grandes repavimentaciones y pavimentaciones de rutas provinciales, el caso de Villa Constitución, también lo que se piensa hacer es la construcción del nuevo edificio del profesorado, el plan Circunvalar, que todavía está en la etapa de proyección, y también la ampliación del hospital, que eso es una materia pendiente que todavía teníamos por delante. Elio, Gonzalo te está escuchando, no sé si tenés alguna pregunta. Sí, sí, por supuesto, hola Eduardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Elio, buen día. Vos sabés que me han trasladado preocupaciones a algunos sectores políticos, ya sea de la municipalidad y del mismo senador, que bueno, con las visitas que vos estás haciendo en los distintos barrios, de lo que vos comentabas, que si bien está bien lo que vos le marcas a la gente, que puede pedir un aporte, puede pedir esto, puede pedir otro, que el gobierno provincial ya lo planifica y lo eleva a la ciudad en la Solilla Constitución, dicen que ellos ya tienen un plan marcado en la ciudad, por ejemplo, con las asistencias sociales, que ya fueron y saben a quién le van a tener y a quién no, y que vos estás interrumpiendo de alguna manera la tarea que yo hago. ¿Se lo han trasladado eso? Sí, me lo ha manifestado el Intendente, pero yo le aclaré cuál era la voluntad nuestra, digamos, poder colaborar en materia de información, nuestra función no era entorpecer nada, ni nuestra voluntad, sino por lo contrario, tratar de llevarle al vecino la información que se necesita para poder acceder a este beneficio. Y si vos fijate que yo ni siquiera había planteado en esta entrevista esta cuestión, era simplemente poder acercarle al vecino esta información y por supuesto, como hay una interrelación entre el gobierno provincial y el municipal, el municipal es quien tiene a su cargo la elaboración del diagnóstico y de trasladar a la provincia quiénes son los damnificados y los necesitados. Por eso era simplemente eso. No obstante, no fue... ¿Cómo? Dicen que ha llegado mucho reclamo a la municipalidad, mucho reclamo al senador, como que vos vas y le decís, no vayan y diganle que se lo den. No, no. Los vecinalistas salen una bicanda, lo que le gritan cosas a la gente, que se lo den otro. No sé, como que querían hablar con vos para ver que se traería en forma conjunta. No, no, ya te digo, vuelvo a repetir, la voluntad nuestra siempre fue sumar y colaborar a lo que se estaba haciendo. No buscamos entorpecer nada, sino por el contrario, tratar de que la información le llegue a la cantidad, a la mayor cantidad de vecinos posible. Esa era la idea. Después, ya sabemos, la coordinación de esto y la ejecución en la municipalidad y en el ámbito de la ciudad corresponde a la municipalidad. Sí, no, totalmente. No, no, de cualquier manera. Además de eso, en plena situación, vos somos políticos hace años. Estamos en plena campaña política y vos sabés cómo se llama también, ¿no? O sea, que vos salgas es un problema. Vos sabés qué haces. Bueno, digamos, yo... ¿Coincidís conmigo en esto o no? ¿Cómo? ¿Coincidís conmigo en esto? No sé, digamos, yo integro el gobierno provincial, estoy muy contento de ello y lo que estoy haciendo es, digamos, la voluntad del gobierno provincial que quiere que sus funcionarios estén permanentemente recorriendo el territorio, hablando con los vecinos, con las instituciones. Y bueno, para eso estamos y eso es lo que se me encomendó. Está bueno que vos lo clarés porque en realidad no es que se está ocurriendo a vos un día a la mañana que recorre los barrios, es una directiva que está en el mismo gobierno de la provincia de Santa Fe, pero indudablemente vos que conoces Villa Constitución como yo, vos sabés que hay algunos que no les gusta que otros sectores salgan y menos a hablar en representación de vos sabés que es así siempre. Sí, 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 puede ser, puede ser, pero bueno, yo no puedo hacer nada contra ellos, digamos. Es, primero que es buena voluntad por parte nuestra y segundo que, bueno, si les molesta lo lamento. Claro, claro. Más, yo te digo, no hay para admitir que 10 años en la bolsa. Me contó alguien, no lo puedo decir, no lo puedo decir, porque si vos me llamás después no te lo puedo decir. Me contó alguien que de Villa va a haber un llamado telefónico a tu jefe, uno no sé qué ministro de salud. ¿Quién te mandó a hacer eso? No te escuché. ¿Qué funcionario del gobierno te mandó a hacer los recorrios? ¿Del gobierno de la provincia? Sí. Bueno, yo pertenezco al Ministerio de Gobierno, puntualmente al Novo Rosario. Claro, no sé, ahí dice igual, ya va por teléfono y va a decir, mire, usted sabe que Cristina nos está haciendo, nos está completando la situación, tenemos todo armado y él está recorriendo a la barra y dígale que siga haciendo lo que él estaba haciendo. Esas fueron las palabras. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, no, es decir que va a haber un llamado de Villa, ¿verdad? Sí. A tu jefe político, no sé quién será, y que le van a decir así. Díganle a Cristina y que siga la policía trabajando tranquilo, que nosotros nos vamos a descargar de hacer lo que tenemos que hacer, porque si no nos complica la vida en la ciudad. No, yo lo que le propongo es que salgan a recorrer ellos los barrios también, en vez de dedicarse a lo que estoy haciendo yo, que salgan a recorrerlo ellos. Me parece lo más sano para todo y para la gente. Bueno, según eso dicen que lo recorren y que, bueno, yo te cuente lo que a mí me han comentado. Bueno. Acordate lo que te digo, que hoy es día viernes, el lunes tenés noticias. Bueno, no creo, no creo. Bueno, dije que no. Mirá que buena fuente el tigre tiene, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, el lunes charlamos entonces.